Ojuelas Jalisco Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo Dos décadas nos respaldan con la música ranchera Ya estamos aquí en el puerto Cocheras de Aguascalientes Aguascalientes, ahora sí que muy contentos de andar por acá ¿Qué están haciendo aquí? ¿La baracoa? La barbacha, mira, ahí están dos tambos ¿Cuántas vacas son? Una vaca, miren Y ahí están los tambos, donde están haciendo la baracoa Y pues bueno, un chorro de leña para que no falte Miren nomás, ahí nomás Y acá de este lado, miren Bastante cilantro y todo Bueno, están preparando apenas todo ahorita Acá la amargosa y la dulce Yo les digo, aquí está el abrevadero Para la raza, ahí que viene así Bueno, acá están picando ya ¿Ustedes qué son de la quinceañera? Yo soy amigo de la familia Amigo de la quinceañera Tío, de la quinceañera Tía, ese es el hermano de la señora Liliana Andile, bueno, pues ya nos mandó especialmente acá Para andar grabando Y ahorita estamos durando en vivo Lo bueno que era buena señal aquí Va a faltar agua porque luego se quema Y después sabe más buena ¿Ah, sí? Como decían, está bien caliente Oye, como aquí a dos metros, tres metros Está bien caliente Porque está puro vapor ahí, ¿verdad? Y agüita Sí Ahí están las pencas Es que es lo mismo como en Pozo Pero aquí ya es una vaporera Sí, es una vaporera Miren A Jesús María Aguascalientes Andile, pues, iré nomás Oh, qué bárbaro Oiga, ¿y usted se dedica a esto? No, yo nomás aquí Les ayudo aquí cuando Aquí a los amigos Nada más Pero no me dedico a hacer Pero usted sí sabe el sazón De todo ahí No, o sea, hago todo el sazón Andile, qué bueno Y mire Esto aquí nomás Mi padre muchos años me enseñó Y aquí estamos Ah, qué bueno, qué bueno Dándole aquí a esto Pues igual si lo contratan Pues también de repente Sí, ya, claro De repente, pero no, no me gusta Porque no tengo Todo esto es prestado Ah, mire O sea, que no me dedico yo a esto Sí, sí, sí Aquí nomás a los amigos Y mire Ahorita que abre ya Que va raro De hecho, de hecho También hacen así como esto En otras partes de Tamaulipas En el sur, así Pero es pura vaporera Sin maguey adentro No, aquí yo sí le pongo Da el sazón, ¿verdad? Su maguey y todo Para que le dé buen sabor Sabor El maguey es el que le da el sabor Así es No, pues está bueno Su maguey no le da el sabor Y ahorita que le va a echar Agua, más agua Le voy a echar un poquito más agua Para que no se me reseque Y se me vaya a quemar Andile, pues está bueno Pues aquí estamos En la barbacoa Por primera vez Ahora sí, diga, ¿dónde estamos acá? Aquí en Puerta Cochera Jesús María Aguascalientes Andile, pues Un saludo allá para toda la gente De Estados Unidos Y toda la República Mexicana Que nos están viendo Andile, pues Saluditos, Dios los bendiga mucho Mientras llega la cabalgata Así comienza el ambiente Ahora sí que ahí los tíos Ahí está el tío bailando Mientras va a empezar la cabalgata Y ahí está el tío bailando Y ahí está el tío bailando Tío bailando Y ahí está el tío bailando muy bien aquí estamos de venaderos ahora si que lo que es aquí en Aguascalientes en los 15 años de Zuli como ya vieron apenas va empezando el ambiente ahorita es la fiesta desde ahorita hasta que el cuerpo aguante y ahí está por ahí lo que es el tamborazo con la banda tierra blanca y pues bueno muy contento de estar por acá en las cámaras de espuelas y caballos mira que por ahí estamos y nuevamente queremos mandar saludos ahí lo que es a la señora Liliana y al señor Nicanor que están por allá en ahora si Criware espero que se pronuncie así Criware, Florida por allá hasta están por allá y bueno nos mandaron aquí para grabar los 15 años de Zuli ahí van llegando los caballos estoy también por acá a este lado más caballos y ahí está la banda tocando a todo lo que da y a los abuelitos del señor Rubén Mireles también les mandamos un saludo al señor Rubén Mireles que es el abuelito de Zuli y también la señora María Pilar Reyes y pues bueno un saludo por allá estamos aquí desde Puerto Corchea aquí en Aguascalientes grabando los 15 años de Zuli ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.